All right, so again, options, ¿ok? La fórmula del options, ¿ok? Para entender options, vamos a tener que expander en todos los componentes, ¿ok? Tiene un valor intrínseco, ¿ok? Tiene un valor de tiempo, ¿ok? Porque las opciones vienen, ¿ok? De lo que se llama Black Shows Model, ¿ok? Que estos son los que inventaron el options, la fórmula. Y los options son relativamente nuevos comparado a las acciones, ¿ok? Porque las acciones llevan cientos de años negociándose. Las opciones, ¿ok? Vienen desde los 70's, ¿ok? Cuando empezó el mercado de options, ¿ok? Y esta es toda la fórmula que se llama Black Shows Fórmula. Ahora no tienes que aprenderte todo esto, pero sí entender los componentes, ¿ok? Que es el valor intrínseco y que es el valor de tiempo. Así que vamos a hablar primero, y eso es lo que nos da el precio de la acción. La prima de la opción significa el precio de la opción. El valor intrínseco, ¿ok? Es cuando excede el strike. Así que el valor intrínseco, cuando compramos un call, ¿ok? Y vamos a decir que el precio de la acción está en 30, y yo compro un 35 call. Estoy comprando por arriba. Quiere decir que tengo el derecho de comprar algo en 35 dólares. Que ahora vale 30. Así que el valor intrínseco, ¿ok? Se ocurre cuando excede el strike. Este es el strike. Así que la opción solo va a tener valor intrínseco cuando pasa arriba de los 35. Así que si la acción va a 36, tu call tiene un dólar. ¿Ok? De valor intrínseco. Si va a 37, tiene dos dólares de valor intrínseco. Cuando abres la posición, si yo compré, la acción está en 30, yo compré 35 call. ¿Ok? Tiene cero valor intrínseco. Eso es lo que se llama un out of the money. ¿Ok? Out of the money quiere decir que no estoy comprando con valor intrínseco. Estoy comprando un strike por arriba que está el precio. Así que viendo, por ejemplo, un ejemplo, ¿Ok? Eso es lo que hacemos la mayoría de veces cuando somos compradores. Porque está más barato el contrato y nos puede pagar más retorno. Así que si voy aquí a Trade Station, por ejemplo, Bank of America que ya va caminando. Ahí va dando bonito. Ese nos va a pagar muy bonito. Miren como ya está subiendo. Habíamos comprado el 36 call. ¿Ok? Y la acción está en 35, 19. Así que yo compré un call. ¿Ok? Miren aquí. Compramos el 36 call cuando la acción está en 35, 19. Y por eso no tiene el color. Porque todos los que están abajo tienen valor intrínseco. Pero todos los que están arriba no tienen valor intrínseco. Ahí estamos pagando solo por el valor de tiempo. Que vamos a aprender lo que es el valor de tiempo. Cuando Bank of America exceda 36 dólares, que es el strike que compramos, ahí va a agarrar valor intrínseco. ¿Ok? Así que si estoy comprando un call por arriba del precio que está, se dice que es out of the money. Si estoy comprando un call al precio que está ahora mismo. Así que si la acción está en 30 y yo compro el 30 call. Así que por ejemplo, Bank of America está en 35, 19. Y compro el 35. El que está al precio. Eso se dice que es out of the money. Y esos solo son los términos. No tienes que preocuparte. Solo porque cuando mires o estamos comprando un out of the money call, quiere decir que estamos comprando un strike por arriba. Si estoy comprando el out of the money call, estoy comprando un strike al precio que está. Y si estoy comprando un in the money, por ejemplo, si en Bank of America hubiéramos comprado el 34 call. ¿Verdad? Así que tenemos el derecho de comprar la 34 y la acción está en 35, 23. ¿Ok? Quiere decir que ya tengo un dólar y 23 centavos de valor intrínseco. ¿Verdad? Quiere decir que del 1,51 que estás pagando, 1,23 es valor intrínseco. La diferencia es el valor de tiempo. ¿Ok? Así que ahí estamos comprando ya con valor intrínseco. Y por eso está gris. Miren aquí, como se parte el nivel y todos los brokers solo hay coloreado, no importa. Solo te está diciendo que es estás comprando in the money. ¿Ok? Esto es lo que se llama in the money porque ya tiene valor. Cuando compras por debajo del strike, del precio de la acción, un call, estás comprando in the money. Vas a pagar un poco más por la opción. Te va a costar más el contrato porque estás pagando valor intrínseco. Ahora, para los puts es al revés porque recuérdense que los puts tú quieres que caiga la acción. Así que, por ejemplo, si yo compro la acción está en 30 dólares, yo quiero que caiga y compro un 25 put. Ahí no va a tener valor intrínseco porque los puts van a agarrar valor intrínseco cuando baje de tu strike. Así que si yo compro el 25 strike, va a agarrar valor intrínseco cuando baje por debajo de 25. ¿Ok? Así que si estoy comprando sin valor intrínseco, estoy comprando un strike por debajo en los puts, es out of the money. Si compro, si la acción está en 30, ahí compro un 30 put. Es at the money. Ahí todavía no tiene valor intrínseco, pero ya está cerquita de agarrar valor intrínseco. Ahora, si yo compro un 35 put y la acción está en 30, ya tiene 5 dólares de valor intrínseco porque tengo el derecho de vender algo en 35 que ahora cuesta 30, así que ya tiene valor ese contrato. Valor intrínseco que es uno de los componentes de las puts. Aquí puedo ver en el contract, por ejemplo, si tú piensas que el Bank of America va a caer, ¿Ok? Puedo comprar, por ejemplo, si compro el 36 put, mira cómo está coloreado como gris. ¿Ok? Yo tengo el derecho de 36 a 35.23 que está Bank of America. Ya tiene que es 77 centavos de valor intrínseco porque ya está por abajo del strike. ¡Uh, Cisco! Está dando... Vamos a ver si cierra así Cisco. Vamos a abrir un trade en Cisco antes del cierre de hoy. ¿Ok? Así que los valores intrínsecos que es la primera parte de la fórmula es cuando excede el strike. Recuerda que cuando hay un call y yo compro el 36 call, yo quiero que se ponga arriba del 36. No necesita que se ponga, pero me da valor intrínseco. Así que voy a poder vender el call más caro y voy a ganar más dinero. Así que cuando tú seleccionas el strike es porque piensas que va a exceder. Por ejemplo, si yo seleccioné Bank of America, ¿Ok? El 36 es porque creo que puede exceder 36. ¿Ok? No quiere decir que tiene que llegar a 36 para ganar dinero. Tiene que llegar a más de 36 si quiero que le dé valor intrínseco. Pero puedo ganar dinero solo con el valor de tiempo que vamos a aprender los componentes del valor de tiempo. Lo ideal es que nos gane por el valor de tiempo y también que nos gane por el valor intrínseco. Ahí es cuando ganas más. Así que la meta es que llegue por arriba de 36. Eso sería lo perfecto. Porque si se va por ejemplo a 38. Un ejemplo. Esa sería una movida grande. ¿Ok? Nosotros pagamos 30 centavos por el contrato. Si lo compré en 36 y está en 38 ya va a valer 2 dólares solo por el valor intrínseco. Yo pagué 30 centavos más lo que haya agarrado valor del valor de tiempo. ¿Ok? Ahora ¿Ok? Así que esto es como determinamos escogiendo Strikes. Ahí vamos a ver todos los components. ¿Ok? Así que los puts es lo mismo. ¿Ok? Si yo juego un put y vamos a decir que creo que el Bank of America va a caer un ejemplo y juego el 33 yo quiero que se ponga por debajo del 33. Porque si se pone por debajo del 33 me va a agarrar valor intrínseco en los puts. Así que los puts son simples al revés. Quiero que se ponga abajo de ese precio. Solano Crypto Say Consolidation Queremos ver un pattern. Por ejemplo casi que tendría que romper este range para tener un trade. Aquí está en un rango. Ahí está bueno para ponerlo en el bot. Y mañana tenemos el Crypto Masterclass que podemos ganar en la fluctuación cuando está lateral. All right. Así que voy a un en el bot.